La bolsa mexicana de valores inicia a la baja. Getty y Machis, archivo la bolsa mexicana de valores, BV, descendió 0,38%, con lo que el principal indicador accionario, LS. En el mercado accionario local se opera un volumen 3,31 millones de títulos por un importe económico de 87,7 millones de pesos con la participación de 72 emisoras, de las cuales 27 ganan, 38 pierden y 7 se mantienen sin cambio. En opinión del grupo financiero B por más, BX, se espera el efecto del discurso del presidente de la Reserva Federal, Fedyeron Powell, sobre que las expectativas de tasas de interés en Estados Unidos serían los principales catalizadores para el mercado accionario estadounidense. Con información de Notimex y Reuters MFH seguir leyendo, alertan sobre tormenta magnética el 18 de marzo.